En octubre último se contabilizaron 424 muertes violentas, 57 más respecto a los 367 del mes anterior, según las cifras del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF. Los datos del INACIF especifican que del 1 de enero al 31 de octubre de 2016 murieron 3.913 personas en distintos hechos de violencia y en ese mismo periodo de 2015 se registraron 4.041 muertos. Con información de José Manuel Pazán, reporta para Prensa Libre Hoy, Fernando Máctezul.